El artista catalán Jaume Aplensa rinde homenaje al maestro del medievo Ramón Lluy con esta magnífica caja escultura en acero inoxidable pulido. De nuevo, en la obra del catalán se juntan el arte y la pasión por la palabra escrita y la poesía visual. En el interior se encuentra el famoso libro de las maravillas de Lluy, ilustrado con las más notables pinturas murales del románico catalán, conservadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña.